Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión que está enfocada específicamente al sector de la música. A los que ya nos conocéis de otras sesiones anteriores sabéis que vamos intentando dar seguimiento a las convocatorias a medida que se van publicando. Hemos hecho, solamente como dato informativo, anteriormente una sesión informativa enfocada a los proyectos de cooperación. Hace una semana hicimos una a la convocatoria de Calsumos Europe, que va dirigida exclusivamente a los temas de movilidad y de residencias. Y hoy nos convoca el sector de la música. Sabemos que es un sector que tiene mucha capacidad de movilización, que tiene intereses muy concretos y por esta razón se ha creado una convocatoria específica que, como nos contará nuestra invitada estrella, que es Grace Pulczek, pues ha tenido, digamos, un recorrido que ha concluido en lo que hoy nos convoca. Básicamente la dinámica de la sesión es casi la tradicional, insisto, lo voy a decir, porque quizá alguno de vosotros no sea la primera vez que conectáis con nosotros. Pero bueno, pues habrá una pequeña presentación en el que yo haré un marco de dónde viene esta convocatoria, en el marco de un programa del que nosotros somos la oficina en España. Luego habrá una intervención, que insisto, el agradecimiento a Grace, que nos explicará en concreto qué es esta convocatoria, cómo la gestionan, cómo se hacen los formularios, en fin, toda la información que estimamos que sea de vuestro interés. Y luego habrá un turno de preguntas. Detrás de la cámara, que no las veis, están nuestras compañeras de la oficina, Isabel y Carolina, y ellas se van a encargar un poco de ir colocando toda la información que vaya surgiendo al hilo de la presentación de Grace. Y luego Isabel verá las preguntas que se tienen que colocar específicamente. Tenéis que hacerlas específicamente en ese icono que pone preguntas y no en el chat. Y lo irá dirigiendo en este caso, como no hay más que una oponente, pues todas las preguntas, lógicamente irán dirigidas a ella, en caso de que haya una pregunta de índice general de esto del programa Europa Creativa, pues aquí estamos los tres también para responderlos. Entonces, bueno, básicamente es un poco esta la dinámica. Al final de la sesión, como siempre, habrá una encuesta de satisfacción, dura dos minutos. Si podéis, por favor, cumplimentarla porque nos interesa un poco tener vuestro retorno y saber qué es lo que pensáis o cómo podemos mejorar nuestras sesiones informativas. Y bueno, básicamente yo voy a hacer una pequeña presentación. Siempre digo que me da un poquito de vergüenza porque muchos ya nos habéis oído en más ocasiones, pero bueno, es nuestro trabajo, somos la oficina y por lo tanto tenemos que vender nuestro libro. Entonces, nuestro libro es la oficina, el punto nacional de contacto del programa Europa Creativa Cultura. Ya sabéis que el programa Europa Creativa está compuesto de dos subprogramas. El subprograma media, que va dirigido al sector audiovisual y todo lo que no tiene que ver con ese sector es competencia del subprograma cultural, es decir, nuestra competencia. Estamos basados, integrados en el Ministerio de Cultura. Ya sabéis que hace dos días ya nos hemos cumplido de deporte. Deporte ha pasado a educación y estamos en una dirección general, somos un organismo público y nuestro hablador es la de dar asesoría y apoyo técnico a los potenciales solicitantes. Veremos en otro día qué pasa con el programa media porque, insisto, al estar bajo el mismo paraguas pues es necesario, vamos, queremos desde interés publicitarlo, vamos, publicitarlo, darles visibilidad. El programa Europa Creativa, sabéis que estamos en el periodo 21-27. Estos programas tienen una vigencia de siete años, el programa Cultura Nacional 2000, 2000-2006, 2007-2013, 2014-2020 y actualmente estamos en el periodo 21-27. Es decir, que habrá programa hasta el 2027. El objetivo de este programa, lógicamente, es desarrollar y activar todo lo que tiene que ver con las industrias culturales y creativas. Sabéis que la cultura es una competencia nacional, incluso en nuestro caso autonómica. Cada comisión autónoma, como nosotros en el slang europeo, llamamos el nivel regional, gestiona la cultura, pero la comisión tiene esta tarea un poco de armonización de todas estas sensibilidades, siempre salvaguardando y protegiendo la diversidad. Es una riqueza y que, por supuesto, hay que poner en valor. Y el segundo objetivo es que la cultura, y ahora, Grace nos lo va a decir, quizá es un gran movilizador, movilizador económico, contribuye al desarrollo económico de una manera muy relevante. Hay estadísticas muy elocuentes que lo certifican y eso hay también que mencionarlo. Como os decía, el programa Cultura tiene estos dos subprogramas y el presupuesto, que es de 2.400 millones, y que es un presupuesto que fue sobrevenido, puesto que el presupuesto que se manejaba al inicio de este nuevo periodo, desde que se empieza a trabajar, posiblemente ya el año que viene, ya empiezan a trabajar en el periodo 28-33, me parece. Es decir, que las decisiones políticas, que esto se maneja a nivel político, habían otorgado y habían decidido que el presupuesto fuera de 1.800 millones, pero con la llegada de la, vamos, con el advenimiento, nunca mejor dicho, la erupción de la pandemia, pues se demostró que el sector cultural había sufrido y que el presupuesto se incrementó de 1.800 millones, que era el presupuesto original, a 2.400 millones. Bueno, pues de estos 2.400 millones, para todos los países, que lo veremos muy rápido, cuáles son los países participantes, y para todo el periodo se va a desglosar con un 58% para el sector de media, para el programa de su programa media, un 33% para nosotros, para el programa de su programa de cultura, y un 9% para el capítulo intersectorial, que son convocatorias que conciernen a los dos programas. New Media Lab, nuevos laboratorios de media, que es como propio nombre indica, media, que concierne o afecta a su programa media, y el tema de laboratorios, pues digamos que estaría más próximo a su programa de cultura. Es decir, que estas convocatorias las promocionamos, las promovemos, y damos asesoría técnica a las dos oficinas, la de cultura y la de media. Dependiendo de nuestro programa, también están todos los premios europeos de cultura, ya estáis el premio de música, el premio de literatura, el premio de arquitectura, y luego el tema de las capitalidades culturales y el sello de patrimonio. Esto también está bajo este umbrella, este paraguas que se lo va a traer. Y luego las acciones sectoriales. Estas son muy interesantes. Son acciones que la Comisión decide poner en marcha a instancias de los colectivos. Es decir, colectivos que hacen llegar, a través de su lobby y su boca, casi hace llegar a la Comisión la necesidad de que estos sectores tengan un tratamiento específico y que tengan convocatorias ad hoc. Y efectivamente, así ha sido. El tema de... que hoy lo contará Grace, el tema de la música empezó... Bueno, ella contará todo el recorrido con una acción que se llama Music Movies Europe, que ha ido evolucionando. El tema de las artes escénicas con Performing Europe, es suficiente para ellos. Y el tema de toda la movilidad, como os decía, y toda la circulación, que fue la convocatoria, perdón, la sesión informática que hicimos la semana pasada, pues también lo articuló a través de esta convocatoria, que también empezó llamándose Ipportums y que actualmente se llama el Calsum of Europe. Ponemos el cuadradicto hoy, específicamente, así como en la semana pasada, pusimos el cuadradicto en el Calsum of Europe, ahora lo ponemos, lógicamente, en el Music Movies Europe. Como he dicho, la competencia de cultura es la nuestra. Nosotros damos asesoría y apoyo técnico a los potenciales solicitantes, siempre que lo demandéis. Nuestro servicio es gratuito, somos un organismo público, no podemos tener ingresos. Y todo lo que no tenga que ver con este sector sería competencia del programa de vida. Haciendo una, lo digo porque el otro día se suscitó este tema en la sesión informativa de la semana pasada, un proyecto, vamos a hacer, por llevarlo a vuestro sector de música, en el que luego hay un audiovisual, algo muy habitual, en el escenario, un audiovisual, seguiría siendo un proyecto de cultura, con una acción específica de media, un audiovisual, pero el proyecto sería cultura, solamente en el caso de que hubiera un proyecto que fuera una película, un audiovisual, de un concierto, que las hay, y de un grupo musical, bueno, estamos viendo ahora continuamente los cines que hacen proyecciones con el Metropolitan, con el Rayo Alapra House, bueno, pues eso sería, lógicamente, un proyecto de competencia de media, porque es una película, un audiovisual. Y luego, como os había adelantado anteriormente, pues las intersectoriales, que son los laboratorios de innovación creativa y el apoyo a los medios de comunicación para la alfabetización. La comisión tiene ciertas inquietudes respecto a los fake news y cómo se transmiten las noticias, y hay unas ayudas específicas para este sector, que insisto, en que son competencia de los dos subprogramas. Nosotros somos, como he dicho anteriormente, el subprograma Cultura, Ministerio de Cultura, damos cobertura a todo el territorio nacional, y nuestros colegas de media, que como en otros países, al ser un territorio extenso, España, Alemania, Italia, Francia, tienen unas oficinas en los territorios. Es decir, que el subprograma media tiene Media Desk Spain, que hace apoyo a todo el territorio, excepto a Andalucía, Cataluña y el País Vasco. Es decir, que si hay un proyecto de media o de audiovisual en el País Vasco, sería competencia de Media Euskadi, si es en Cataluña, de Media Cataluña. Cada uno está integrado en una estructura, ya veis que la fundación es... Perdón, que Media Desk Spain es una fundación, que la de Andalucía está en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, que la de Cataluña está en el ICEC y que la de Euskadi está en Cine Euskadi. Esto solo en lo concerniente a Media, porque en el caso de que el proyecto sea de cultura, todo lo que hemos visto en la diapua anterior, que no tenga que ver con el sector audiovisual, sería competencia nuestra. Es decir, el subprograma cultura es competencia nuestra, perdón por la inmodestia, en todo el territorio de las ciudades. Pues lo que hacemos, pues damos información, hacemos consultoría, y eso es el ambiente gratuito, ya lo he mencionado, ayudamos en las búsquedas de socios, organizamos talleres, workshops de capacitación y de mentoring. Entenderéis que los talleres de capacitación no los impartimos nosotros, contactamos con expertos en la materia, sea de desarrollo de audiencias. Esta tarde físicamente, aquí en el Ministerio, tenemos una sesión informativa, también en el streaming, dedicada y enfocada al desarrollo de audiencias con juventud. Son dos targets que a la comisión le interesan mucho, y bueno, pues siempre que creamos, identifiquemos, que hay una capacitación que puede interesarnos a vosotros y a nosotros, que también nos viene bien, género, green deal, todo esto, bueno, pues contactamos a expertos que nos dan esas formaciones. Y lógicamente estamos en todo aquello que creemos que son unas buenas plataformas para promover nuestro programa. En el caso concreto, insisto, aunque ya lo hará Durais, la convocatoria de MusicMoveEurope empezó en el 2001 con una acción preparatoria para el sector musical, que ya se inició en el 2018, y se hizo una convocatoria específica para ella, que se llamó MusicCare, ahora veremos una diapo, y en este caso, tanto en lo de Perform Europe para las artes escénicas, como en lo de la movilidad y las residencias del CouncilMoveEurope, la comisión lo que hace es derivar la gestión de estas ayudas a consorcios, los consorcios normalmente con un buen músculo y con una buena capacidad técnica, que son ellos los que van a hacer todo el proceso. Es decir, que es como una acción espejo. La comisión sigue siendo la que da las políticas, la que supervisa todo, pero lo que es la gestión pura y dura lo hacen estos consorcios. En el caso de la semana pasada, pues era el Instituto Quete de Bruselas, que estuvimos a una invitada de la comisión, son ellos los que tienen que, digamos, articular y dar un poco las cosinas, y luego una representante del Quete. Pues hoy esto es lo que hacemos. La convocatoria de LifeMix lo va a gestionar un consorcio compuesto por Innova, FMEG y Flymedia, ya nos lo contará con mucho más detalle, y son ellos los que hacen los formularios, la capacitación, la reunión de expertos para la selección, entonces, ya insisto, en esta, lo llaman cascada, pero bueno, es como una convocatoria espejo. De modo que los formularios no los vais a enviar como los de Europa Creativa, que se envían a través de un portal que se llama Stop, no, lo vais a enviar, ya no entro en detalle, porque eso nos lo contará Grace. Los resultados los tenéis aquí de la primera convocatoria, bueno, pues la Universidad Pompeo, Fabra y Sound Diplomacy, lo que está encuadradito son los títulos de los proyectos, y de la segunda, pues también los resultados son correctos a nivel nacional, nos estamos satisfechos. Darnos cuenta que una de ellas, la segunda convocatoria, es la Fundación Albénir, que estuvieron aquí hasta hace poco físicamente, en donde estamos nosotros establecidos en Madrid, y que gestiona música clásica, o sea que no va exclusivamente dirigida a la música contemporánea, sino a todos los sectores musicales, y estos otros dos proyectos que están aquí con sus títulos. Como veis aquí, el número de proyectos seleccionados, fueron 51, bueno, no está mal, en la primera convocatoria 22 y en la segunda 29, por lo cual hay un cierto incremento, esperamos que esta dinámica siga encrechendo, se mantenga, vamos a ver, con coordinador español los fueron 5, y los temas, ya veis que esto es lo realmente interesante, pues sobre la recuperación digital de los 5, dos de recuperación digital, dos de recuperación justa y resiliente, y uno de recuperación ecológica. No olvidéis que hay tres temas cruciales, que es el tema del pacto verde, el tema del género, y el tema de la exclusión social. Aquí están un pequeño resumen de los resultados del Music Care, que fue la anterior, y ahora ya entramos realmente en materia, que es como se había adelantado, quién va a gestionar este consorcio, compuesto por estas tres entidades, y que, bueno, pues estamos muy curiosos de que nos cuente Grace, cómo están llevando todo este proceso. Sabemos que es complejo, tiene sus dificultades, pero efectivamente son consorcios que tienen una cierta experiencia y que saben cómo casi dar respuesta con mayor eficacia que la propia comisión, que efectivamente tiene, bueno, una cobertura demasiado amplia, con sensibilidad, pero ellos ya están totalmente vinculados al sector musical y tienen los oídos muy abiertos de qué es lo que pasa, qué es lo que pueden hacer, hacia dónde pueden dirigir sus ayudas, cuáles son sus criterios, sus objetivos, y esto es lo que efectivamente nos va a contar. Así que muchas gracias Grace de nuevo, te damos la palabra y estamos muy curiosos porque nos cuentes todo lo que nos tienes que contar. Bueno, muchísimas gracias Augusto por la introducción. Voy a lanzar simplemente ahora mismo la presentación. Yo creo que mejor introducción de cómo funcionamos con LiveMX y todo el consorcio detrás, imposible. En este próximo bloque de tiempo lo voy a dividir en dos partes, donde lo vamos a ver la primera parte que es toda la explicación de qué es LiveMX y cómo funciona, por decirlo. Y en la segunda parte lo que vamos a hacer es vamos directo a la página web, vemos toda la parte de directrices, vemos el proceso de evaluación y también todo el formulario que tenéis que rellenar si estáis interesados en este proyecto. Entonces, sé que muchos de vosotros han rellenado que queréis saber más del programa, queréis entender el proceso, a quién está destinado, qué tipos de proyectos son válidos, etc. Vamos a intentar contestar un máximo ello a lo largo de la presentación de hoy. Como Isabela y Augusto mencionado, podéis dejar vuestras preguntas y lo vemos ahí al final. Voy a intentar ir un poco como una moto con el resto de la presentación. Y nada, soy, como Augusto ha mencionado, soy Grace Poluchek, coordenadora de la parte de comunicación y producción del programa de LiveMX. Entonces, vemos lo que lo he mencionado más sobre LiveMX, la parte de programa de ayudas, pero también la parte de formación y networking, bases y requisitos y el proceso de solicitud y el formulario. Pero antes de nada, lo mejor es saber realmente qué es LiveMX. LiveMX es un nuevo programa de ayudas para el sector musical europeo en el marco de MusicMuse Europe, acción de apoyo a la música europea de la Europa Creativa Cultura. Entonces, esas ayudas tienen como objetivo principal promover un sector más diverso y sostenible a través de la financiación destinada a responder a las necesidades específicas del ecosistema europeo de la música. En este caso, estamos tratando tres convagatorias a lo largo de tres años y enfocados en tres áreas principales. La exportación de la música, salas de música en directo y todo que sea digital, circulación digital. Entonces, ahora iremos más detalle. Pero para explicar un poquito más de quién hay detrás, pues por un lado tenemos a LiveDMA creado en 2012 y sé que he visto a algunos de vosotros de participantes son miembros de o parte de la asociación, así que bienvenidos. Entonces, es una red europea que representa a más de 3.000 locales, clubs y festivales de música en directo a través de 20 asociaciones nacionales en 16 países. M, siendo el European Music Exporters Exchange, es una asociación sin ánimo de lucro formado en 32 oficinas nacionales y regionales de exportación de la música de 27 países. Y luego, por último, tenemos a Innova, que es nuestro proveedor experto de servicios de consultoría en ámbitos de la innovación y son ellos detrás que nos están guiando con todo el proceso de aplicación, toda la página web y todo el proceso en general. Entonces, para que veáis un poco en más detalle el consorcio que hay detrás del programa. Entonces, ¿cómo lo definimos realmente a LiveMX? Hay dos patas. Por un lado, tenemos el programa de ayudas y por otro lado, tenemos diferentes acciones de formación. Esas acciones de formación son abiertos por los que están interesados en aplicar por LiveMX y luego, una vez que tengamos proyectos seleccionados, pues ofrecemos también, ofreceremos una serie de actividades de formación. ¿Vale? Pues, para ver un poco la foto global, estamos hablando de unas ayudas a la altura de unos 4 millones de euros que cubren 90 proyectos a lo largo de estas tres convocatorias. Ahora mismo, estamos en fase de la primera convocatoria que abrimos el 6 de noviembre y la fecha límite para las aplicaciones de solicitudes para esta primera convocatoria es el 6 de enero. Luego, el siguiente sería en mayo y el último sería en noviembre. Dentro de estas convocatorias, lo que estamos ofreciendo es financiación de tres categorías diferentes de subvención. Tenemos 20, 40 y 60 mil y ese es el importe que en la solicitud que hacéis tenéis que indicar qué importe estáis pidiendo para vuestro proyecto en concreto. Entonces, eso es un poco el global siempre vinculado al mundo de explotación de la música, de salas de música en directo y circulación digital. En las diferentes secciones de formación podemos decir que hoy es uno de ellos de lo que llamamos los information sessions en cual estamos ofreciendo un máximo de información a la gente que está interesados en aplicar para este programa de ayudas. Lo que hicimos la semana pasada organizamos tres jornadas seguidas de paneles online con expertos de cada uno de los ámbitos diferentes. En estas sesiones los expertos han hablado de iniciativas que existen y han dado un poco de inspiración a qué tipo de proyectos podrían ser interesantes o válidos para este programa. Entonces, aunque no tendremos los vídeos de estas sesiones, sí dispondremos en la zona de FAQ, en la zona de preguntas en nuestra página web, la semana que viene habría una sección con los ejemplos que ellos han aportado en estos diferentes sesiones. Y luego, la fase 2 de la parte de formación tendremos actividades de networking y eso es entre los proyectos ganadoras, por decirlo, que queremos realmente promocionar y seguir desarrollando sus proyectos para que conecten con los otros proyectos que han tenido éxito en el programa. Ahora vamos a hacer el zoom en cada una de las áreas porque al final el objetivo, uno de los objetivos de hoy es para que entendáis mejor qué retos, qué prioridades estamos tratando en cada una de estas áreas porque eso es un poco vuestra guía a la hora de diseñar vuestro proyecto porque la idea es que los proyectos ganadores contesten o por lo menos a uno de estos retos que estamos exponiendo aquí. ¿Cómo hemos llegado a estos retos? Pues llevamos ya varios meses haciendo una serie de encuestas con el método DELFI en la cual hablamos con expertos de la industria en cada uno de estos temas preguntando cuáles son los retos principales hoy en día en el sector en este caso de exportación y en base a sus respuestas hemos recopilado los más comunes y con esos más comunes les hemos vuelto a preguntar ahora nos podéis poner en orden de cuáles son los más prioritarios en estos momentos por lo cual los retos que estoy presentando ahora mismo en estos tres diapositivos es una reflexión de los resultados que hemos tenido haciendo esas preguntas para hablar de la industria hoy en día entonces eso es tiene que ser la relevancia del proyecto que presentáis por lo cual en el área de exportación de la música los proyectos que dirigen a esta prioridad deben de abordar al menos uno de los tres retos mencionados en este chat y han de proponer soluciones potenciales a través de enfoques piloto aportando competencias formación know-how y o creando nueva información o conocimiento accesible para que artistas y profesionales europeos pueden beneficiarse de su capacidad de exportación por lo cual el primero de ello que hemos detectado es desarrollo de la exportación musical a través de la co-creación en este caso puede ser songwriting camps para dar una idea muy genérica el reto en este caso es de diseñar enfoques eficientes y efectivos para la co-creación transnacional y el desarrollo de oportunidades de negocio accesible para artistas productores y profesionales de los países participantes en el programa el segundo punto tenemos la promoción de nuevas artistas en el extranjero de forma innovadora aquí es muy importante destacar no estamos hablando este programa no está destinado a oficinas de management organizando giras para artistas de su roster eso no es lo que estamos hablando aquí estamos hablando de proyectos que contestan a estos retos y estas prioridades que estamos marcando hoy entonces en el segundo punto lo que estamos hablando es proponer formas nuevas y innovadoras en torno a prácticas habituales y estandarizados para la promoción de artistas y su repertorio fuera de su país de origen así como crear y desarrollar nuevos públicos en el extranjero y transformar a oyentes pasivos en seguidores activos compradores de entradas e incluso superfans entonces eso punto número dos y el último en el tema de exportación de la música es el desarrollo de redes profesionales y comprensión de nuevos mercados entonces esto puede entrar en diferentes formatos de festivales showcase o presentaciones o eventos de networking entre diferentes países y aquí el reto es aportar a artistas y profesionales sin tener en cuenta su trayectoria y su país de origen oportunidades profesionales e información inclusiva accesible es relevante sobre los mercados identificados sensibles a su nivel de experiencia y redes de locales regionales y según géneros entonces esta es la parte más en detalle de la exportación de la música ahora tratamos las prioridades en cuanto a los retos por las salas de música directo que mirando la lista de todos vosotros que estáis aquí con nosotros ya me suenan muchas de muchas salas entonces esa parte toca a vosotros los proyectos que se dirigen a esta prioridad deben de aportar al menos lo mismo uno de los tres retos mencionados aquí los beneficiarios directos de los proyectos deben ser salas o asociaciones de la música en directo establecidas en países participantes de Europa creativa porque lo vamos a ver en la parte elegibilidad ahora de quién puede aplicar para este proyecto pues en este caso lo tenemos muy claro los proyectos han de aportar estrategias metodologías y acciones para que las salas de conciertos puedan anticiparse y planificar su futuro en el ámbito de circulación de artistas soluciones ecológicas y desarrollo de públicos el primero de ellos siendo desarrollar la circulación de artistas en Europa desde salas de conciertos el reto es estimular la circulación europea de artistas y el desarrollo de sus carreras pero como insistí antes no desde el punto de vista de un artista sino de una sala de conciertos y aportar soluciones con el objetivo de compensar parte del riesgo financiero que afrontan cuando programa artistas menos conocidos esto puede afrontar a través de la cooperación estrategias colaborativas de booking o desarrollando nuevas estructuras para asegurar un retorno de la inversión hacia las organizaciones de base el segundo de ello podemos hablar más del tema de sostenibilidad y desarrollar soluciones ecológicas adaptadas al sector de la música en directo la semana pasada tuvimos un experto que han presentado un handbook una guía con todas las medidas verdes por decirlo medidas sostenibles en su país entonces hay diferentes cosas que se puede desarrollar aquí el reto es crear incentivos difundir difundir herramientas y alinear estrategias a través de diferentes países europeos para reducir la huella de carbono de las salas de conciertos y su impacto en el medio ambiente siendo más viable a nivel social y económico y el último es desarrollar nuevas estrategias de públicos y incrementar la audiencia aquí estamos hablando de la creación de comunidades programas de desarrollo de audiencias y proyectos que atraigan nuevos segmentos de público a través de actividades de aprendizaje mutuo y estrategias conjuntas para cumplir con las prioridades de LiveMX las categorías que se presentan en esta categoría deben de integrar al menos uno de los siguientes aspectos reforzar recursos humanos mejor condiciones de trabajo en las salas de conciertos en directo ahora pasamos al último aquí importante lo que he destacado aquí es cuando estamos hablando de los retos de circulación digital y participación tiene que siempre ir acompañado con un enfoque en la parte de exportación o en la parte de salas de conciertos en directo lo veremos ahora cuando llegamos al formulario en el caso que seleccionáis digital como prioridad número uno va a abrir otra ventana en la cual tenéis que decir si es digital relacionado a exportación o digital relacionado a los salas de conciertos entonces los proyectos que se dirijan a esta prioridad tenemos que pensar identificar que contestan a los retos de los dos áreas previas que hemos hablado pero a través de uso de tecnología digital y enfoques relacionados a ellos que puede ser adaptar testar y implementar soluciones digitales existentes en el sector musical formar a profesionales del sector del sector musical europeo en el uso de soluciones digitales para abordar retos señalizados y si no proponer formatos para desarrollar mejor conocimiento sobre los retos específicos del sector musical que puede ser resueltos a través de los enfoques digitales y tecnológicos tenemos diferentes ejemplos de un ejemplo que mencionamos la semana pasada fue vinculado a digital combinado con exportación es puede ser una solución que existe hoy en día que se llama Groover que te permite a través de una página presentar tus canciones tu música a diferentes blogs y radios en diferentes países y te permite seleccionar a quien quieres presentarlo por lo cual estamos contestando al punto de promoción en la parte de exportación y estamos en primer punto aquí en este diapositivo de una solución existente lo importante en la red digital que quizás es el más confuso de todos es no hay que inventarse la rueda es pensar qué soluciones existen hoy en día y cómo puede haber una mutación de esta idea o se puede esperar de ello y quizás no está ofrecido en España sino en los países del este de Europa y hay una oportunidad de desarrollar ello pues esas son las cosas que tenemos que pensar cuando estamos trabajando en este punto ahora que habéis visto todos los retos y prioridades que estamos tratando con estas convocatorias ¿por qué debería solicitar esta ayuda? porque primero es financiación de hasta 100% del proyecto porque estás seleccionando 20, 40 o 60 mil euros es un proceso de reporting basado en dos pagos únicos que vemos que al inicio del proyecto se da el 70% del dinero y luego el 30% restante y son para proyectos de hasta 12 meses de duración iniciando el 1 de abril esto iremos en más detalle ahora para ver cómo podría encajar en el caso que se organiza un evento en noviembre si se podría encajar en este plazo de proyecto bases y requisitos pues como habéis visto la propuesta tiene que estar en los ámbitos mencionados salas de música en directo exportación y circulación digital con una dimensión europea la persona que se licita tiene que ser una entidad pública o privada con personalidad jurídica mono beneficiario y tiene que ser de uno de los países de Europa creativa ese es un poco el global pero ahora iremos en más detalle cuando navegamos por la página web también para que sepáis hoy en día en la parte de preguntas lo que no voy a poder contestar es Grace tengo un proyecto consiste en sería válido para la IBMX esto no lo voy a poder decir porque lo que tendremos sería es un jurado externo que va a evaluar tanto la parte de si todos los papeles son en orden por decirlo y luego va a analizar la idea de de cada uno de vosotros que queráis presentar ahora mismo por los que estáis quizás interesados entre vosotros en el público que tenemos la convocatoria abierta por este jurado externo por lo cual si consideráis que encajáis con con este con estos criterios tenemos todos los detalles también en la página web echadles un vistazo si sois expertos en este área y estáis disponibles por las tres oleadas de de la convocatoria de las tres convocatorias pues a lo mejor eso puede ser interesante para vosotros simplemente señalar que la convocatoria está abierta hasta el 14 de diciembre por lo cual si vemos el calendario completo porque ya os ha compartido muchísima información y quizás estáis algo perdidos ahora pues comentar que la primera convocatoria aquí estamos recordaros que la fecha límite es el 6 de enero el día de reyes y luego abrimos la próxima convocatoria en mayo junio del año que viene y en noviembre y diciembre y vamos a repetir en cada una de esas convocatorias la misma estructura de sesiones de formación y conoce los expertos que estamos haciendo en los webinarios otras fechas importantes que eso también lo veremos ahora en la página es que después de la fecha límite la idea es que tendremos el anuncio de los resultados el 11 de marzo ¿vale? eso una vez que está hecha la evaluación que ahora veremos los criterios de evaluación tendrá los proyectos seleccionados tendrá el tiempo para presentar su documentación para luego poder empezar el proyecto con fecha de inicio 1 de abril o 1 de mayo o 1 de junio en función del calendario que vamos a ver ahora por lo cual por esto lo voy a dejar la parte de presentación y voy a ir directo a la misma página web de LiveMX que yo creo que tenéis en el chat aquí tenemos lo que es nuestra página web por los que queréis ahora navegar a la parte de Open Calls para proyectos es la convocatoria para los proyectos y llegamos a esta página web destacaros que la misma la misma explicación que estoy haciendo para vosotros ahora podéis navegar aquí y tenéis un vídeo de unos 10 minutos que explique lo mismo que voy a estar explicando vosotros ahora en todos los procesos de la aplicación entonces voy navegando por aquí y aquí es cuando tenemos que hacer el chequeo de si soy elegible o no para este proyecto que es lo que mencionamos antes en la presentación el punto número 4 no lo mencioné y el 3 tampoco pero comentar que en caso de entidades y personas jurídicas tiene que ser establecido un registrado por lo menos un año antes de de la fecha de la aplicación y hay que demostrar también un track record en este caso pues proyectos exitosos por decirlo relevantes al contexto en que está presentando el proyecto ahora navegamos a la parte de primera convocatoria y tenemos toda la información que podéis necesitar primero la parte de directrices que ahora veremos en detalle un ejemplo del modelo del contrato que cada uno de los otros seleccionados tendréis que firmar con la serie de documentación que habría que presentar aquí la sección de aplicar que ahora navegamos en directo pero un gran consejo que doy a los que estáis interesados en aplicar es primero descargar el formulario porque esto es lo que te va a permitir hacer es preparar ya todas las respuestas por ejemplo en un documento de Word preparar ya todas vuestras respuestas porque el único idioma en que se puede hacer esta aplicación es en inglés por lo cual por lo menos haciéndolo en Word primero vas a poder hacer todo el chequeo de ortografía gramática y luego simplemente cuando estáis en la upline hacer copiar y pegar de vuestras respuestas porque dentro del formulario que ahora veremos no va a detectar estos errores entonces antes de nada voy a ir a la parte de directrices que aconsejo a todos que están interesados en aplicar que de quizás que tiene un proyecto que puede contestar a estos retos mencionados aquí leéis este documento hemos sido súper transparentes de todos los aspectos del proyecto entonces empezamos con una introducción de la IVMX y entender si puedo aplicar o no que es más o menos lo que hemos estado hablando ahora pero lo que nos interesa más es pasar y chequear si sois elegibles a aplicar o no como hemos mencionado y mencionar cuáles son las actividades que pueden ser elegibles a la hora de solicitar estas ayudas entonces lo importante es este punto que voy a insistir bastante los proyectos ganadoras por decirlo sería que han podido demostrar el valor añadido europeo en la aplicación y eso es donde y como lo explicamos que vía actividades colaborativas o a través de creando un proyecto que puede ser transferible a otros países en el futuro o escalarlo lo que mencionamos hay importes fijos de proyecto y luego dentro de este presupuesto os vamos a pedir estimaciones por cada una de las áreas entonces tenemos la parte de empleados su contratación todo vinculado a gastos para viajes alojamiento todo que sea equipos y luego otros bienes y servicios que entran al presupuesto os vamos a explicar ahora cuando entramos en el formulario el nivel de detalle que tenéis que hacer repasando el timeline de todo comentaros lo que efectivamente el 11 de marzo es cuando informaremos a los proyectos ganadoras que han sido seleccionados que el contrato tiene que ser firmado antes del 1 de abril y los proyectos pueden arrancar desde el 1 de abril hasta el 1 de junio porque los proyectos pueden durar 10 11 o 12 meses que ahora veremos las diferentes secciones vemos que en la parte fase 2 que es la preparación envío de las solicitudes acordaros el 6 de enero que es el deadline y ese es el link que ahora veremos arriba con todo importante vais a ver algunas de las secciones tienen límite de carácteres y tiene que ser en inglés lo que no sería evaluado en este formulario es el nivel de inglés entonces aconsejo a todo el mundo de utilizar los herramientas de traducción que existe online pero en ningún momento lo vamos a basar nuestros criterios de evaluación en el nivel de idioma que tiene la persona solicitando entonces a lo mejor la parte que más os puede interesar es una vez que tengamos los proyectos nosotros y el curado externo cómo sería la evaluación de estos proyectos primero hay un paso más administrativo para ver si cumple con los requisitos que mencionados arriba una vez que pasa este fase entramos en la evaluación de los proyectos elegibles entonces eso uno por relevancia si están contestando los proyectos mencionados y otro un análisis en profundidad de la solución que se está proponiendo y luego haremos un ranking en cada uno de estos tenéis toda la información de los puntos yo creo que lo importante que queréis que quedar hoy es que tiene que contestar a la relevancia del proyecto en la IDMX calidad la gestión detrás del proyecto presentado qué impacto tendrá y luego veréis que una parte importante que os vamos a consultar si habéis participado ya en algún proyecto europeo en los últimos años esto es para nosotros queremos premiar de cierto modo las empresas nuevas por decirlo que quieren trabajar en estos tipos de proyectos en este caso es cuando tendréis acceso a puntas adicionales para vuestro proyecto una vez seleccionado el proyecto tenéis el modelo de contrato en la página web como os habéis enseñado os vamos a pedir una serie de documentos al momento de firmar el contrato aquí tenéis todo el detalle de todo también junto con cómo funcionaría los pagos de ello y luego la parte de implementación aquí voy a ir directamente al calendario para explicaros cómo funciona porque como hay diferentes casos de cómo podría funcionar puede ser de duración de 12 meses empezando el 1 de abril y terminando finales de marzo luego hay proyectos que quizás empiezan el 1 de mayo otros proyectos que empiezan el 1 de abril pero terminan ya a finales de febrero opción 4 10 meses empezando el 1 de junio hasta la fecha final 10 meses empezando en abril y 10 meses empezando en mayo espero que todo esto está claro ahora pasamos a la parte de survey por lo cual si estamos aquí cuando seleccionamos esta parte nos va a abrir directamente el EU survey y aquí es donde ya entráis vuestra información importante destacar que vais a poder enregistrar tu avance vuestros avances como borrador para volver a completarlo en el tiempo pero os aconsejo a todos y estamos diciendo lo mismo en las diferentes sesiones que estamos haciendo de trabajarlo offline en un documento word primero y lo vais volcando las diferentes informaciones directamente en la página por lo cual vais a ver es muy fácil la estructura del formulario primero vamos a querer entender un poquito más sobre la persona física jurídica que está aplicando lo cual con el nombre de la empresa dirección y luego vamos a pedir cómo es el estatus legal de esta entidad vamos a también hablar del punto de cuándo ha sido establecido la empresa y lo vamos a pedir de hecho la fecha de registro legal de la entidad y la empresa y para daros más contexto de proyectos que ya han sido desarrollados por la empresa lo vamos a pedir aquí dos referencias de proyectos a actividades que demuestran que sois capaces de trabajar de forma exitosa en estas áreas que estáis presentando ojo aquí tenemos límite de caracteres aquí es cuando vamos a hacer la pregunta de si habéis vosotros dirigido un proyecto financiado por Europa en los últimos tres años y si has participado en eso está vinculado a lo que os había explicado antes los puntos adicionales que estamos premiando a los nuevos actores en este ámbito ahora hablaremos y preguntaremos quién sería el contacto principal durante todo el proceso para que podamos poneros en contacto con vosotros de manera más fácil y ahora es cuando entramos en la parte más técnica de la descripción entonces os vamos a preguntar qué sería el título el nombre del proyecto a veces puede haber un subtítulo que explica un poquito más sobre ello y luego tenemos que identificar vale en qué área estamos hablando estamos hablando de parte de exportación de la de la música veréis que aquí no habrá nada raro se seleccionáis y luego las salas de conciertos si seleccionamos lo que hablé antes el punto sobre circulación digital eso es cuando tenemos que indicar qué otra prioridad se está tratando si es export o si es salas de música en directo y aquí es donde os vamos a pedir un resumen de unos 4 mil caracteres está limitado en esto un resumen bastante eficaz que refleja vale qué reto estoy tratando qué es la idea cómo lo voy a llevar a cabo eso es cuando tenéis que hacer la presentación más resumida del proyecto y luego veréis que cada uno de los siguientes bloques contesta los puntos que os ha presentado en la evaluación del proyecto primero siguiendo la relevancia entonces aquí hablamos de qué reto estoy enfocada con la propuesta que os estoy dando y qué experiencia relevante tengo a ello y ahora vamos a hablar de en general cuáles son los objetivos principales y aquí hay que explicar cómo tu proyecto es innovador creativo nuevo o algo nuevo que aporta algo y aquí el tercer punto es lo que comenté antes que son los criterios importantes que el proyecto en cuestión está aportando valor añadido europeo que puede ser transferability que lo puede replicar en otros países lo puede hacer más grande lo puede hacer en otras dimensiones y luego tocamos toda la parte de criterios de calidad que cómo cómo vas a medir los los objetivos por decirlo aquí tocamos la parte de cuáles son las actividades qué es el plan de acción y qué es la línea de tiempo en este caso los resultados que el proyecto quiere conseguir y luego cómo el proyecto es inclusivo en este caso hablamos de la parte de management criteria que eso es más cuando tenemos que tratar el equipo que habría detrás y el workflow y los procesos y métodos que para una implementación exitoso en cuanto al impacto aquí tenemos que tratar cómo los resultados del proyecto van a cumplir con los objetivos marcados vamos a también pedir un resumen de la estrategia de comunicación y todo el plan que hay detrás y luego una vez que se acabe el proyecto cómo pueden los resultados ser utilizados sea por la persona que lo han presentado el proyecto o para otros aquí en la parte de duración es cuando veremos y tenemos que seleccionar cuánto va a durar vuestro proyecto si son 10 11 o 12 meses y aquí lo que es muy importante es primero tenéis que seleccionar en este caso quiero aplicar para 40.000 euros entonces puedo aquí poner 10.000 y aquí 10.000 aquí 10.000 y aquí 10.000 y vamos a decir que no tengo gastos adicionales y acordar que siempre en este caso lo voy a dejar en cero tiene que ser el mismo importe al dinero que habéis pedido arriba aquí os vamos a pedir con cierto detalle por qué estáis invirtiendo en cada una de estas áreas y luego tenemos las diferentes declaraciones que hay que leer y estar seguro que todo conforme y una vez que tengáis toda la aplicación ya podéis hacer envío de esta aplicación como os había mencionado antes podemos también guardar el progreso de la aplicación a lo mejor sólo habéis rellenado la mitad guardáis como un draft esto va a generar un link y con este link podéis entrar y complementar toda la información por lo cual ahora lo que voy a hacer es pasamos a la parte de preguntas porque veo un chat con mucha actividad yo creo que en la sesión he intentado daros todos los detalles en cuanto a qué es la IBMX cuáles serían los proyectos válidos y por lo menos ahora también entendéis más sobre toda la parte de evaluación por un lado y si estáis interesados cómo tenéis que rellenar la aplicación acordaros de este vídeo que está colocado que podéis seguir consultando y además la grabación de esta sesión ahora si queréis seguir escuchando mi voz presentaros el proceso de solicitud para ello entonces ahora voy a abrir para preguntas bueno antes de nada gracias Grace por la presentación tan detallada y Clara la primera pregunta sería la pregunta Marta buenos días podría entrar como entidad un ayuntamiento que tiene sala de concierto en principio sí por otra parte Carolina nos pregunta si sería posible que compartieras con nosotros el handbook que has mencionado verde o si va a estar disponible en la web va a estar disponible Carolina tendremos en nuestra página la semana que viene una vez que esté también haremos un post en redes en nuestras redes que tenemos ahí en LinkedIn y en Instagram para estar lo más informado de todo lo último que tenemos en esta sección habría los ejemplos que hablamos de sostenibilidad habría ejemplos de cooperación del booking y todo que tocamos en las sesiones de la semana pasada las sesiones fueron grabadas pero hemos preferido daros directamente los recursos directos a los proyectos que han hablado nuestros expertos gracias como complemento deciros que mi compañera Carolina también ha compartido en el chat otras guías relacionadas con sostenibilidad y ámbito de la música en directo por si le queréis echar un vistazo que las tenemos aquí en la oficina de Europa Creativa Cultura siguiente pregunta ¿sería elegible un proyecto de salas de música virtuales? ¿en qué sentido? ¿existe como sala de concierto y quiere replicar un evento virtual teniendo una estructura ya de sala de concierto real? Daniel si te parece si puedes aclarar tu cuestión levantando la mano sí eso me refiero ahí le damos paso a Daniel Nacho hola Daniel sí gracias me oís sí escuchamos vale muchas gracias sí bueno se trataría de una sala de concierto sí que es real pero que también puede ser un estudio donde va un grupo a tocar vale y puede ser un estudio que se puede virtualizar o sea no tiene que ser una sala que necesariamente tenga que funcionar como sala de concierto en directo en otras ocasiones que pueda ser un estudio también de no en este caso tiene que ser una sala de concierto vale continuamos Paola tiene una duda soy ciudadana mexicana viviendo en España con estatus legal desde hace casi un año ¿puedo participar o solamente aplica para ciudadanos europeos? ¿qué estatus tiene en España? ¿tiene empresa registrada por decirlo? hola Paola si puedes levantar la mano sí adelante Paola sí buenos días muchas gracias por la presentación muy interesante pues estoy no tengo empresa sería persona física no sé si aquí le llaman igual si tengo pues la firma electrónica y todo eso de no sé si es en este caso tiene que ser organización pública o privada con personalidad jurídica ah muy bien muy bien gracias nada Grace aprovecho y te pregunto autónomos si podrían solicitar la ayuda eso es un poco la línea más gris es un poco la línea más complicada depende si la autónoma está dentro de una organización privada o sea por ejemplo si yo he creado una empresa yo primero era autónoma pero he creado una empresa donde soy yo la única liderando esta empresa pues en este caso sí porque sería vinculado a la empresa creada como personalidad jurídica dentro de esta empresa en el caso de autónomo creo que no de acuerdo que aunque por ejemplo una persona autónoma muestre pues su alta en actividades económicas etcétera no no sería posible de acuerdo porque es una pregunta que es muchas de las personas que están asistiendo es una de las preguntas que más nos hace simplemente comentaros que también siempre bien chequear todo revisar seguir preguntando y de las preguntas más comunes que nos han hecho en estas diferentes sesiones la semana que viene también vamos a colgar unas preguntas más comunes con las respuestas así aunque yo he dicho esto ahora siempre chequear analizar seguir estructurando viendo y os invito a consultar esto porque siempre está estamos siempre contrastando la información con nuestro servicio jurídico a la hora de pues quién es elegible y quién es no lo importante aquí es simplemente la frase de tiene que ser organización pública o privada con personalidad jurídica de acuerdo esta pregunta ha sido ya respondida por Grace las solicitudes tienen que cumplimentarse en inglés el nivel de inglés no se ha evaluado pero tiene que ser en inglés correcto David nos comenta se ha mencionado la labor de songwriter brevemente y no he comprendido muy bien cómo podría participar de este tipo de convocatoria un profesional de songwriting entiendo que el factor de implementación tecnológica también aplica a este caso aquí lo que mencioné antes es que este convocatoria y programa de ayudas no es válido para un artista directo para ayudar con su carrera existen otros ayudas que apoyan a artistas si este songwriter tiene su propia empresa y dentro de esta empresa organiza un songwriting camp con artistas de otros países eso sí puede ser válido depende de la escalabilidad y depende del enfoque porque esto sí contestaría los retos presentados por ejemplo estos ayudas no son válidos si digo hola soy Grace tengo una impresa de management y quiero mandar a mi artista de Girona Europa ¿puedo aplicar para la LiveMX? la respuesta sería no existen otros programas para ayudar con la movilidad de artistas en Europa como Cartus Muzura es de Europa Creativa Cultura y que justo tuvimos un webinario el martes pasado y la sesión estará disponible en nuestra praise list al igual que esta siguiente pregunta Jonathan tengo una consulta sobre si es válido todo tipo de música es decir ¿entraría también el circuito de música electrónica DJs? sí no existe ningún límite de los géneros de música aquí podemos tener música clásica jazz electrónica todo no discriminamos ningún género se exige un número mínimo de conciertos en la sala de conciertos no puede poner varios ejemplos de medidores de objetivos cuantitativos y cualitativos para salas de conciertos pregunta Marta esto es lo mejor que vais consultando directamente en nuestra página lo que vamos a colgar la semana que viene porque todo depende del tipo de proyecto que se presenta si es cooperación entre salas de organizar giras entre pues España Portugal y Francia y colaboración entre tres salas en las cuales hacéis un booking sistema de booking cooperativo pues los criterios serían diferentes a si haces un programa de sostenibilidad y intentas implementar una serie de iniciativas la respuesta podría ser muy larga si se concede la ayuda si se concede perdón la ayuda se puede optar a presentarse otro año o es de una única solo se puede obtener una vez pero tiene que ser con otro proyecto se puede aplicar pero tiene que ser con otro proyecto Isaac comenta dice que tiene puntuación extra quien no ha participado todavía en proyectos europeos esto incluye los fondos Next Generation para modernización de estructuras no sé la respuesta a esta pregunta me tendría que informar si esto lo podemos ahí apuntar y cualquiera de las preguntas que no he podido tratar hoy lo voy a chequear con el equipo jurado de Innova que nos puede asesorar con esto Tommy comenta sería importante saber cuáles son esos criterios que hay que cumplir a nivel normativo porque no se le ha dado importancia y es posible que evite trabajar un montón si por algún motivo nos quedamos fuera de poder participar en el programa se ha comentado muy rápido y es relevante para nosotros gracias yo creo que aquí lo único consejo que puedo dar es leer muy bien las directrices que yo os he presentado de manera muy encima ahora para chequear que vais haciendo es válido si soy válido por esto si cumplo con esto si mi proyecto está solucionando uno de estos problemas o está aportando algo que puede mejorar esta situación sí eso es lo único que puedo hacer porque es una pregunta un poco se puede decir Grace también que por ejemplo esta información que vais a colgar en la página web sobre algunos de los encuentros con expertos que también les puede ayudar quizás a entender un poco más hacia dónde van las propuestas ¿no? sí vais a encontrar muchas ideas y mucha inspiración con lo que vamos a poner ahí la pena es que no tuvimos esta sesión justo antes de las sesiones con los expertos porque seguro que os hubierais animado a ir hasta estas sesiones acordaros también que eso es la primera convocatoria tendremos aún dos más y que vamos a estar trabajando y seleccionando unos 90 proyectos Cristina pregunta ¿puede postular una organización que desarrolla eventos de música itinerante? creo que sí pero le tendría que confirmar tomamos nota Isabel la apuntas para nuestro sí estoy tomando nota pasamos a la siguiente Ignacio somos una asociación cultural sin ánimo de lucro que quiere crear un portal online de exportación de música local y eventualmente ayudar a las bandas a girar ¿es adaptable a la modalidad digital más exportación de la FMX? habría que saber más detalles del portal que hace de diferente a Sounds from Spain por ejemplo o cualquiera de las oficinas que apoya en las diferentes regiones como en Baleares existe el IEB Instituto de Estudios Baleares por lo cual habría que realmente ver qué aporta de adicional o de diferente a las estructuras y sistemas de funcionamiento las oficinas de export que ya existen Rafa comenta ¿los proyectos son realizables en 12 meses o puede ser un solo proyecto? yo no entiendo muy bien la pregunta no sé si Rafa puede a ver si no yo creo que más o menos sé por dónde va lo que tenéis que presentar es solo un proyecto ¿vale? no podéis postular para diferentes proyectos y este proyecto se tiene que llevar a cabo en el periodo de duración del contrato que como os he enseñado tiene de 10 a 12 meses de duración con fecha de inicio de 1 de abril 1 de mayo o 1 de junio en función de la duración o sea si por ejemplo queréis organizar un songwriting camp que tiene lugar en noviembre pues eso sería perfecto porque arrancarías con toda la preparación el 1 de abril celebráis el evento incluso luego tenéis suficiente tiempo después del evento tiene lugar para hacer todo el reporting análisis y si ha cumplido con los objetivos con lo planteado ¿vale? lo que sería más complicado es si tenéis un evento en abril 2025 esto no entraría en este plazo porque la fecha límite es finales de era finales de marzo por lo cual si lo estáis vinculando a algún evento concreto tiene que entrar en este plazo de tiempo que tiene que haber empezado gestionado preparado ha tenido lugar y luego ha tenido tiempo para el post-análisis gracias Grace puede ser una temporada de conciertos en distintas salas pero organizadas con la misma filosofía en salas itinerantes puede ser esto una idea de proyecto pero solo en España o en España y en otros países Manuel ¿nos puedes concretar? ¿qué te parece? estás por aquí si no si no puedo adelantar y anticipar la respuesta acordaros del punto de valor añadido europeo por lo cual si incluye otros países en esta ruta itineraria seguramente tendré tendré más posibilidades de de éxito Manuel comenta que en su caso es autónomo dado de alta como empresario del espectáculo pero esto sería algo que tendría que confirmar consultando habría que chequearlo porque yo creo que en este caso no vale ¿caben proyectos transversales como por ejemplo un fotolibro al que le acompaña una playlist algo musical realizado expresamente para su lanzamiento al mismo tiempo que el libro y programar este lanzamiento a nivel europeo? no es un lanzamiento de un artista no es un proyecto que desarrolla uno de estos elementos que hemos complementado antes que por esto existen otros programas de ayuda a la promoción de proyectos artísticos Carolina comenta vamos a poder apoyarnos en vosotros para dudas y demás durante el desarrollo del proyecto no hablo de evaluar si es viable o no sino por objetivos como guía en ningún momento una vez que habéis dado a enviar no no sería posible ningún diálogo de si cambiáis esto vales no lo que sí vamos a estar haciendo es la última sesión que haremos porque ya hemos hecho eso sería la quinta sesión ahora de de información webinario la semana que viene el día 5 de diciembre a las 2 de la tarde tendremos otra sesión de preguntas ¿vale? sería una ronda de preguntas con todo el equipo de LiveMX por lo cual en esta sesión habría alguien de Innova alguien de M alguien del equipo de LiveDMA y yo ahí en medio coordinando la batalla y eso sería quizás una última ocasión de hacer las hacer las preguntas hasta el momento que tenéis la aplicación también tenemos nuestro buzón de general arroba live MX punto EU y aquí también podéis mandar consultas y preguntas en estos momentos pero como mencioné antes tenemos un jurado externo y nunca os vamos a contestar con si vuestro proyecto sería válido si vuestro proyecto sería seleccionado sería contesta a contesta a qué reto entonces siempre os vamos a tornar un poco la pregunta los comentarios Ignacio si una asociación sin ánimo de lucro con salas de conciertos que promueve tanto artistas europeos como estatales sería elegible correcto David lo veis en la aplicación que repasamos antes es una de las opciones David comenta representa un par de salas de conciertos en vivo y nos interesa el tema de desarrollo de nuevas estrategias de públicos pero no termino de ver claramente cómo podamos darle una dimensión europea sin una colaboración activa entre salas de varios países pero veo que las ayudas se darían a salas de música individuales o asociaciones pero no se dan a proyectos colaborativos entre varias salas a ver esto creo que vamos a tener una la semana que viene publicaremos una presentación interesante que os puede aclarar un poco más este tema entonces yo os aconsejo de estar atento a nuestras redes y consultar esto porque hay bastante detalle que explica cómo podéis afrontar este reto justamente en cuanto al tema de desarrollo de audiencia perdonad si no nos da tiempo a responder a todas las preguntas vale vamos a contestar algunas más luego damos paso hay un par de personas con la mano levantada y como ha comentado Grace pues otras cuestiones que tengáis podéis mandar vuestras consultas al contacto de la ICMX y también consultar esta página de FAX en la página web Isaac es importante la sesión la semana que viene sería en inglés y cualquier pregunta al buzón de la ICMX por decirlo a general arroba livemx.eu también en inglés hemos hecho un poco este sesión hoy para intentar ayudaros un máximo gracias hemos compartido el contacto en el chat el email de la ICMX Isaac comenta mi sala de conciertos tengo implementado un sistema de live streaming remoto que permite la transmisión en directo de los conciertos en modalidad de PPV con una realización de mucha calidad tengo muchos artistas internacionales en mi programación que pueden funcionar bien en ese ámbito pero me está costando mucho convencer a los artistas para hacerlo sería elegible un proyecto basado en el pago de un caché extra a esos artistas que permita emitir esos conciertos en directo en PPV cobrando estos artistas un caché fijo por ellos sin preocuparse por el resultado final esto no lo sé no tengo la respuesta a este tipo de proyecto mi consejo con esto es intentar conectar a la sesión que hacemos la semana que viene donde tenemos a alguien de LiveDMA que es especialista en esta área a lo mejor ella puede aclarar un poco el asunto si te parece Grace un par de preguntas más una o dos más porque yo creo que siempre vamos ahora a estar quizás cayendo más en mi proyecto es válido y ahora invito a todas estas personas que quizás tienen esta pregunta en el chat de pensar ahora al revés de a qué reto contesta mi proyecto para ver si ellos mismos si encaja o no en el programa de ayudas de LiveMX si no te otorgan la ayuda en la primera convocatoria puedes presentar en segunda convocatoria el mismo proyecto pero reformulado sí aprovecho para hacerte una consulta Grace porque no sé si funciona igual que nuestras ayudas aquellas solicitudes que no hayan sido seleccionadas reciben algún tipo de Evaluation Letter con puntos débiles o lo tendréis que consultar de acuerdo y es algo que podemos aclarar la semana que viene genial muchas gracias lo pondré en el FAQ en la página porque es una pregunta válida y ya por último y como os hemos comentado no dudéis en compartir preguntas que hayan podido quedar en el aire a través de los canales que hemos dicho en qué medida tendrían cabida proyectos multidisciplinares música danza teatro arte visuales es música la IBM X es un programa del sector de música de acuerdo pues gracias Grace y doy paso a Augusto sí nada yo también reitero el agradecimiento es verdad que nos ocurre a nosotros también tener nuestra experiencia y creo que las preguntas son muy muy concretas y muy ajustadas a proyectos que efectivamente nosotros decimos que orientamos damos consultoría pero ya entrar en detalles sois vosotros los que manejáis esos contenidos lo único que podemos daros es el marco las sugerencias pero entrar en esos en esos detalles no es fácil es verdad que habría que anotar esto Grace porque veo que hay muchas conexiones con los formularios que nosotros manejamos pero los informes de evaluación son más que bienvenidos porque además como tenéis esos puntos de calificación los evaluadores posiblemente vayan haciendo una serie de comentarios o remarks y sí que les viene bien a la hora de relatar la propuesta en caso de que no hayan sido seleccionados o sea que eso sí este punto lo confirmo enseguida porque es la única duda que me quedaba en la cabeza ahora porque esperamos que os aventamos a que sea así y vamos a ver que los servicios legales están ahí para resolver preguntas ya muy 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 concretas y que tienen que ver con eso con asuntos muy muy de derecho pero pues nada Grace que es que tenía que muchísimas gracias que ha sido un maratón gracias a nosotros que le relevamos como vamos a promocionar todo lo que nos vayáis llegando es decir que esa sesión de preguntas que es más que interesante porque como has dicho habrá representantes de otras entidades que puedan dar respuesta a las preguntas que se han quedado hoy en el tintero y luego exacto hacerse las os las haremos llegar a vosotros las que nos han quedado hoy aquí sin contestar así que nada otra vez muchas gracias Grace ya sabéis lo de la lo de la encuesta que os espera ahí que va a ser un par de minutos y os esperamos en la próxima que ya no sé cuál es porque llevamos también así como vosotros lleváis una batería de una batería de 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 sesiones nosotros también aunque un poco más variadas y toca música yo creo que la próxima va a ser de plataformas y redes lo dejo ahí en el lo dejo lo dejo ahí en el en el alero ya os iremos informar a través de nuestras de vuestras redes gracias sobre todo a los asistentes que son los que justifican estas sesiones informativas vuelta otra vez gracias Grace gracias Nacho nuestro técnico y nos vemos en la próxima chau